Albert, mira la altura que quedó sobre el puente después de que eso era como 3 metros, mira. O sea, no se lo llevo de pura chirifa y aun cuando yo veo una rajadura ahí, eso será un alambre. Mire ese palo, no lo groizo. Albert, ¿se acuerda que esos eran barrancos? Vean. No, y era un ríecito y aquí había un barranco grande. Estos árboles eran los que estaban donde Adriana. Allá en ese boquete. Y mire aquella casa, es que no la veo bien, Alma. Espérate a ver que es que esto está muy pantanudo. Albert, mire la casa que quedó allá en la mitad. Mire la casa. Y vea, esta es la carretera para donde ves. Era la carretera para donde ves. Y mire al frente. Mire, mire al frente. Vea allá la piscina llena de agua sucia. Allá también se entró. Este era el kiosquito de las empanadas. Mire, mire. Mire. Perejera. Santu. Santu. Seguro. Seguro. Fe. Cuarta. ene. ¡Gracias!